¿Cómo están amigos de Score Final? Los saludo con gusto desde el estadio Wanda Metropolitano, la nueva casa del Club del Atlético de Madrid. Previo a este cotejo de fase de grupos de la Champions League, donde se medirán el día de mañana ante el conjunto inglés, el Chelsea. Previo a este cotejo, habló el estratega de este conjunto inglés, Antonio Conte, quien admitió que luego del fichaje de Diego Costa, él lo saludará sin ningún problema y también se dio tiempo para asegurar que el equipo será competitivo en esta Liga de Campeones. El Atlético de Madrid es un equipo muy bueno, con una gran experiencia en esta competición. En los últimos años, siempre jugaron en una gran competición, una gran Liga de Champions League. Y llegar a llegar a la Champions League final no es simple. Por su parte, también habló Koke, lo mismo que el estratega colchonero Diego El Cholo Simeone. Refirieron un poco sobre el rival, pero también aseguraron que el Atlético de Madrid será protagonista y sobre todo que cuatro años después ahora los vuelven a enfrentar en la fase de grupos. Este Chelsea es un equipo diferente al que enfrentamos en el 2014. Me encanta, es un equipo que tiene una intensidad, un equilibrio en todo el equipo importantísimo, un trabajo colectivo para defender y saber lo que hay que hacer dentro del campo importante. Y bueno, ahora vamos a jugar contra el líder del grupo, que tenemos que hacer las cosas bien en casa, que tenemos que conseguir tres puntos. Y bueno, no va a decidir el grupo mañana, pero sí que es fundamental sacar algo positivo. Nosotros seguimos con más reportes desde la capital española, ahora en la Liga Española, la Champions League y mucho más. Regreso con ustedes al estudio. Un abrazo, hasta la Ciudad de México.